La Universidad Pontificia ha dado la bienvenida a sus alumnos procedentes de China. Vienen a perfeccionar su español tras haber estado dos años estudiándolo en su país de origen. Son 32 alumnos que llegan a Saramanca con un curso entero lleno de clases, actividades y excursiones para conocer la cultura y tradición española y, por supuesto, la salmantina.